Para que no se vuelvan a presentar casos de dengue como ocurrió el año pasado, el municipio costero de San Blas le toma la delantera al temporal de lluvias al emprender acciones preventivas de descacharización a través del programa de empleo temporal, sostuvo el diputado local por aquel distrito, Miguel Bernal Carrillo, quien además confirmó que hasta el momento no se tiene registro de este tipo de casos, mucho menos decesos. El municipio de San Blas, una limpieza genera a los pueblos. Estos proyectos, estos programas de limpieza general de los pueblos están siendo apoyados con proyectos productivos de Ceresol, programas de empleo temporal. Esto es para prevenir pues el que haya cacharros, haya mucha basura, haya mucha maleza, para que cuando empiecen las lluvias, bueno, pues evitar que el dengue prolifere por San Blas. Afortunadamente en estos momentos la propia Secretaría de Salud ha mencionado que en el puerto de San Blas o en el municipio de San Blas no hay este tipo de enfermedad, pero para eso se está trabajando. El parlamentario local reconoció que estas acciones resultarán insuficientes, por lo que la Secretaría de Salud del Estado tendrá que hacer su parte. No, no, definitivamente no. Yo creo que después de esto tendrá que venir la propia Secretaría a llevar abate a los lugares donde hay mucha agua, tinas, pilas, baldes, y luego después buscar la manera también de dar una nebulización por todo el municipio. En otra parte de la entrevista, el parlamentario de Acción Nacional informó que en el caso de los incendios forestales, estos van a la baja comparativamente al año pasado. Yo he recorrido parte de San Blas y no he encontrado casi incendios. Me da mucho gusto, por donde se han dado los incendios es en el municipio de Tepín, en el municipio de Santiago. He visto unas palmeras enormes, muy quemadas, entonces pues sí la tristeza, pero ¿qué se puede hacer, no? Yo creo que aquí hay que ser consciente de todos los nayaritas de tratar de no tirar bachichas, de no tirar algo que pueda provocar un incendio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!